Luego de seis meses, vuelve el pico y placa a Bogotá. La medida ahora aplicará también los sábados y se mantendrá con el funcionamiento par-impar a partir del próximo martes. Miguel, muy buenas tardes. ¿Quiénes van a quedar exceptuados de esta medida? Lo escuchamos. Mateo, muy buenas tardes. En esta nueva medida de pico y placa que empezará a regir para el día martes, se empezarán los cargos por congestión que tendrá dos variaciones diferentes, también los vehículos híbridos y los trabajadores de la salud. A partir del martes 22 de septiembre volverá a regir la medida de pico y placa en Bogotá. De lunes a sábado, de seis de la mañana a ocho y media de la mañana y por la tarde, de cuatro de la tarde a siete y media de la noche. Incluirá el denominado cargo por congestión de dos millones sesenta y seis mil pesos semestral para las personas que deseen transitar sin restricciones. Las personas entonces que lo deseen, que deseen utilizar su carro durante los horarios de pico y placa, que congestionen la ciudad, van entonces a tener que hacer una contribución social. Sin embargo, para las personas que no quieran pagar, también pueden hacer parte de la excepción compartiendo su vehículo. La segunda excepción está para las personas que deseen utilizar su carro, pero que lleven más de tres personas. Vamos entonces así a promover la movilidad compartida, específicamente en estos horarios. Los carros híbridos están exceptuados de la medida que además en la tarde se acorta una hora y queda así. En la mañana de seis a ocho y treinta y de cuatro de la tarde a siete y treinta de la noche, de lunes a sábado. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!